Con el objetivo de proteger el virus de la influenza a la población vulnerable, además de fortalecer las medidas de protección ante la amenaza de un nuevo virus, Hidalgo se anticipó a la campaña de vacunación y temporada de frío con la meta sectorial de 883.956 personas inmunizadas de 6 meses a 4 años, 11 meses de edad, embarazadas, en cualquier trimestre de gestación, adultos de 60 años y más de 5 a 59 años de edad con factor de riesgo como VIH, diabetes, obesidad, mórbida, EPOC, cardiopatías y enfermedades cardíacas con consumo prolongado de salicilatos, asma, cáncer e inmunosopresión y personal de salud de manera gratuita. Es de destacar que en Hidalgo la Secretaría de Salud da continuidad a la campaña de vacunación, por lo que a la fecha ya lleva un registro del 85.5% con más de 731.163 dosis aplicadas en todo el sector, por lo que la invitación de acercarse a la unidad de salud para la aplicación de este biológico se mantiene. Es importante destacar que la vacuna se elabora con virus inactivos, por lo tanto no produce la enfermedad.